Eres María, como yo te quiero mi vida, pero el corazón te daría, si no fuera tanto eso mío, ya no puedo más vivir sin tu amor, tú me acostumbraste a amarte así, por eso te pido de corazón, que me quieras más yo compréme así. Amé, díxame, amé, díxame, amé, díxame. Pero, ya no puedo más vivir sin tu amor, tú me acostumbraste a amarte así, por eso te pido de corazón, que me quieras más yo compréme así. Amé. Amé. Qué rico tú besas Mayito. RICO,rico,rico,rico, tú,표, tú besas Mayito. RICO,rico,rico,rico, tu besas, RICO,rico,rico, tu besas Mayito. ¡Vamos!